Desde hace 40 años me dedico a hacer trajes a la medida. He vestido a famosos y a otros no tanto. Y si algo he aprendido es que muchas veces el cliente quiere algo que no necesita. Por la misma razón, cuando se trata de la seguridad de mi negocio, busco algo hecho a mi medida. La mejor medida de seguridad es una seguridad a la medida. La mejor medida de seguridad es una seguridad.